hoy vamos con esto y aquí está la sorpresa pero sí chitos que con esto va acompañado este miren mordida de la presentación cuando le dan un día quizá está bonita la presentación se esforzó se esforzó mira nadie tuvo la iniciativa de traer repollo y con repollo se crea el curtido no porque después para el reto no no coman porque después después va después no digan nada cuando estén vomitando si el cuchillito pues para que era dale a darle otro niño por el ip lo mismo sabe cuánto le da 10 amigos y se lleva 10 en la presentación que es lo mejor vaya y luego tenemos por aquí la de tilapia esto sí la quiero probar yo porque aquí está miren échame esta salsita por favor hay medio no hay en medio la de la no 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 es especial para que está especial si ya le bastante hay medio 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 abramela y chorre y mela también está valido pero no puedo comer todavía pero probarla si suelo probarla si suelo probarla ¿ya la probó pe? no la preparación ah han de estar buenas mmm mmm yo quiero un pedacito mmm como lo oí ese nomás saca el puro filete al niño, al niño, al niño me le va a picar de ese no no que normalmente el pescado se siente la pinta está buena, está buena se le siente que rica si al final comiste con la de pescado vaya este si, 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 si espérense hay bastante no, coma mucho porque después ah, le voy a dar un pedacito porque la pruebe ah, dele pues la receta esta sí fui a agarrar las tilapias saqué nada más el filete de carne luego de lo que la fileteé fui, vine y lo hice fui o vine fui o vine porque las dos cosas son lo contrario ok me lo llevé a la pila y lo corté en 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 trocitos larguitos luego lo piqué y lo saqué cuadritos pequeños luego de eso lo mariné ahí con con todos los condimentos luego piqué este dos tomates una cebolla y lo puse a sofreír antes con cuatro ajos después que hice todo eso ya este que empecé a sofreír la cebolla y el tomate y luego eché el pescado a fuego lento a que se conservara bien el sabor hasta que quedó medio ya suave suave o doradito doradito ok este besi porque pensas tanto para decirle que si a julio besi venga a probar las de julio venga mamá le voy a dar a probar y quien las echó julio allí está comiendo y no me digas que no aquí tengo yo de la buena ahorita está un 100 le encanta que es otra cosa si usted viene a probar la primera vez de ir para allá queda encantada ay me partas una vez partas otra uy que rica esta un 9 ah un 9 ¿cuánto le da? un 9 porque esta buena le da 9 porque esta buena le da 9 y a la que le dio 10 porque le dio 10 porque le dio 10 porque ama las de pollo pero yo creo que ama más la estilapia porque le gusta ir a pescarla yo le doy un 10 yo le doy un 100 este gracias ah esta no tiene nada me gusta porque sabe a ajo esta no tiene nada adentro porque esta aburillo se las comió todas a ver si tienes no es que como las primeras que cheques las que le llevaban si le dieron todo el pescado y las otras ya solo ah ¿te gustó caprichito? le pongo salsita mi mamá ah ahí lo puedo comer porque creo que hizo solo la mitad esta buena esta buena mía 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 Esta normalmente la comen la persona que dice, no, yo estoy a dieta, yo quiero algo que no lleve, que no lleve, que no lleve carne, que no lleve nada de grasa, que vaya seca. No lleva nada de grasa, cero grasa. Vaya, prueba la papa. Ah, ábramela por favor, quiero ver cómo quedó el resultado del quesillo. Uy, qué grasa está esta, está la voy a comer agua. De la mayela. No. Ahora a la mitad por favor, a ver cómo está ahí la papelillo y mora. Están todas deformadas acá. Sí, debe estar comiendo. Hay muchas personas que no son amantes de las plantas, por ejemplo, yo no soy amante de ese tipo, ni ayote, ni de mora. Pero el papelillo es rico. No, sí, o sea, pasable, pero yo sí voy a comer una pupusa, mejor que lleve así su... Pero sabe que a mí la de mora me gusta comérmela, pero sin cultivar esa sola. Así nomás. Sí, esa sí me gusta. ¿Le gustó? Sí. ¿De calificación? ¿Cuánto? Ocho, ¿y vos? Diez. Diez, ok, ok. Y estas son de mis favoritas, que son las revueltas. Vamos a ver, y dejo que no es muy así que le diga. La catalía no es normal, la voy a probar también yo, vamos a ver cómo está. ¿Y lo que está yo que la hizo? No, 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 no. La textura, la que más probar el... Yo estimaba que ya está en eladita. Ajá, pero de Dios está rica. Mira, igual. ¿Cuánto? Son sus favoritas, pues. La de, no esta, pero sí la revuelta. Ay, cada uno le gustó. Hace rato sí, ahorita ya está muy frío. Porque ya está en eladita por eso. Todas las pupusas pierden el sabor. Ay, la decoración, mire, con amor, hecho con amor, por Catalella y Sugar. Ah, bien. Esa es la diferencia cuando vos buscas en Google, ¿verdad? Y ahí encontrar la decoración. No hayamos nada. Ok, ¿qué calificación le da la revuelta? Chele, chele. Que no lo compren. Nueve. ¿Vos cuánto le da? Ocho. Ocho, ok, ok. Él no es amante del chicharrón. Ok, luego vamos con la frijol con queso. Esta la quiero probar yo, pero que dicen que fueron hechos con mucho amor. Ay, yo los vi trabajando los dos juntitos. El amor no te va a mantener, hija, definitivamente. Están bien ricas. No tiene sabor. Solo frijol tiene sabor. No, hombre, no sirve. Ven a pocusa. Pero es que peleando estamos. Yo diría que le faltó un poquito de sabor al frijol. Ya sirve. Le faltó sabor a todo. Nada más, están buenas. Están buenas. Están buenas. ¿Vos la hiciste toda por San Diego o el chele? No me ayudó en nada el chele. Ah. ¿Cómo estás vos solita? Mentira. Yo bien, el vino al chele. O lo a eso fue a hacer la masa. ¿Cuánto le da? Están buenas las de papelillo. ¿Cuánto? Ocho. Ocho. ¿Y vos? Diez. A ver, la pruebo. ¿Sabes que este te la quiere quitar? De no dejes, no dejes. ¿Y estas son de? De jamón. Ah, de amor. Jamón. Ah, jamón. Ay, bonita pupusa de jamón. Dale, Kikín. Dele, maestro. No es jamón. Agarrá de en medio, agarrá de en medio para que le guste el sabor de jamón. Ahí, cabal. No coman. Se va a llenar. Después que se comen la pupusota, de ahí pueden comer todo lo que quieran. Ah, sí, la van acabando. No cae nada. Vamos a ver, ¿cuánto le da vos? Diez. ¿Y vos? Nueve. Nueve, ok. ¿Y estas son de? Camarón. Ok. Ay, gracias. Vaya, esta es la última pupusa. Esta es la última. Viejo, la última. Viejo, esa te queda. Yo he estado en tu lugar y no me siente nada bien, pero ni modo. Hay que ser fuerte. Ese camarón. Prebe, prebe, prebe. Sí, pues. Ese camarón está bueno. Vaya, pruébenlo. Este es mi favorita. ¿Camarón? Son mi favorita. De verdad, pues, son tu favoritas. No favoritas, pero me gustan. Ah, ok. Ay, me gustan. Todavía están calientes las venas de estas. Ah, sí, hombre. ¿Una arma secreta? Mmm, está buena. Esta es carotil. Están calientitas. Ya lo tenías planeado. Vamos a llevar algo calientito. Amigo Kiko. ¿Te gustaron, va? Amigo Kiko. Sí, ya he comido una. Ya le agarraron. Abrí la. Nomás que si llenan no hacen nada después. No, mira. Denle a la muela ahí. Ya, ya agarró. Ya. Denle otra mordida y le gustó, le gustó. Ya, después trae la cámara, Henry. Ay, qué bonito. Quitárselo a la... Se lo explica. A la... Dice que el novio de Angie. De verdad. Sí, el novio de Angie. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo da? ¿Por qué no lo da? ¿Por qué no lo da? ¿Por qué no lo probaré? ¿Ah? ¿Qué? Ah, no, así nomás está bueno. ¿Cuánto le da a Leonel? Diez. ¿Y vos? Diez. Ay, que está buena, está buena. Son las últimas ya. Ay, está buena, pésima, queda de camarón, lo que tanto le gusta a la vez. Mmm, riquísima. Vaya, entonces, esto fue la pupusia de diferentes especialidades. Entonces, esas son las pupusas de diferentes, teníamos 10 especialidades por todas. Al final, quedaron buenas. No, es que están buenas todas, en general. Creo que la única que no me gustaron así, las de pollo, creo yo. No, la de pollo. La única. Oye, o sea, no me gustaron las, no me gustaron de pollo, pero la que hizo la Heidi, la que hizo el Ipe, sí está buena, esa sí está buena. Ya no tiene camarón, ya se las aquí. Uno ve que está negrita. Vale. Si algo trae contra mí, tiene algún problemita, dígamelo, dígamelo, conversémoslo. Sí, sí, que sí está buena. No, pero me olvidó que yo, sí preparé bien rico el ayote. Ah, yo no probé la de ayote, de verdad, pero. No, pero no le hubieran gustado, también. Es que el ayote no. No, ya más de el ayote, pero estaban buenas. El ayote yo no, no mucho, pero. Sí, estaban buenas. Sí, se la había probado. Ajá, yo no. A mí me encanta. A eso tampoco la probé, ni la demora ni papelillo, porque no, de monte, pupusas de monte, no soy aficionado. Yo revuelta, frijol con queso, de queso con lo rojo. Ni de frijol con queso, ni la de marisco, no me gustan tampoco mucho. No, a mí la de pescado, sí, la de la tilapia estaba muy buena. Esa estaba buena, estaba buena. Sí, la de la tilapia. Es que. La revuelta y la de la tilapia.